Que los chicos querían salir No, no, rascar Estamos haciendo un asadito Para festejar ¿Qué estabas? Con el asador en la mano, bien agarrado Si, estamos haciendo un asado para festejar Para empezar los festejos del programa Número 50 que se viene, no es este Pero bueno, ya estamos ahí, ya estamos casi 50 Programas, es muchísimo, es como Casi un año Bocha Así que tenemos aparte un programa copado El personaje de esta semana es Diego Angeli Del Rayo, de CQC, de Rock and Pop De el que anduvo en camarines Con los keys Pero eso se va a decir después en el copete Que corresponda Ahora, simplemente les tengo que decir Bienvenido, welcome to Codigo De la salida no nenarlos ¿Qué más nos da? De la salida no Авoo Digamos ¿Qué más? Macri histórico Aríamos ¿Qué más o menos no? ¿Qué más, qué más? z no no el personaje de esta semana es igual y un loco muy muy copado trabaja en buenos aires es del equipo de pergolini es más dicen que es el pichón de pergolini a quien pergolini está cultivando para que sea uno de sus sucesores trabaja en rock and pop es notero de pergolini tiene su propio programa en buenos aires es notero del rayo es notero de cqc viaja por el mundo constantemente porque es uno de los tipos que más sabe o de uno de los noteros de esta onda y esta edad que más sabe de música así que lo mandan siempre a todos lados charlamos con él y nos cuenta un poco de su vida como siempre el personaje de hoy digo ayer un código ok amigos estamos aquí con diego como estas bueno no hace falta que me traigan a este lugar realmente tan paquete agradezco a la producción porque me trajeron la limusina y yo les decía por favor alejandro no hace falta que me traigan la limusina la que vio que se individuo con el lugar y la ropa que se trajo chicas champagne yo no sabia de que se trataba todo esto yo si sabia me venia asi como de smoking no crees que teniamos algo mas informal para que te pongas no puedo llevar el taballo despues para jugar de la noche viste cuando vas a un hotel a veces te llevas el shampoo te llevas que se yo la crema de afeitar la gorra y la toalla bueno yo me voy a llevar souvenirs de esta nota me voy a llevar las lampanas el cuadro si no el cuadro no estas en tu casa alguna vez como para preocuparte de la decoracion sabes que mi casa o la decoras como para acordarte como era mi casa es una suerte de aguantadero es la casa de todo adolescente soltero y no estoy nunca en mi casa adolescente por vos lo decis adolescente soltero bueno adolescente soltero si como no es una casa que estoy alquilando viste es una casa donde me quiera vivir y no estoy nunca me baño, duermo, trabajo un poco obviamente nunca me preocupo porque la alfombra esta sucia por pintar descubrí que mi cocina era mas grande el dia que la limpie que tenia como dos metros mas que detras de la caja de pistas habia un microondas y no sabia pero soy un tipo muy desordenado un dia vino mi vieja y yo no estaba en casa y me estaba esperando yo estaba en el aeropuerto entonces para matar el tiempo que hace una madre ordenar limpiar claro entonces yo en mi desorden encuentro las cosas yo se que el titulo universitario por ejemplo esta abajo de la cama de la pata de la cama se que mi pasaporte esta por ejemplo detras del video en ese desorden total yo encuentro mis cosas y mi vieja me ordeno todo, todavia estoy buscando las cosas a tu vieja si la encontraste a mi vieja si la encontre porque era el unico que vi lo que se movia digamos este es mi departamento, tiene un ambiente mas pero claro yo te lo decia tambien por el hecho de que estas viajando tanto tanto es una de las grandes gratificaciones que tiene todo esto de ir a cubrir conciertos afuera si ustedes quieren ser locutores de alguna radio de rock no solamente van a recibir discos gratis en su casa no solamente van a traer gratis a los conciertos sino que los van a mandar a ver conciertos afuera y les van a pagar por bandas afuera es realmente bueno no, eso te pasa a vos nomas a mi nadie me manda a ningún lado yo no quiero ser malabonda chico no lo haria tampoco, no lo aceptaria sos un tipo humilde pero si, por suerte estuve trabajando mucho afuera vengo de ver oasis a YouTube San Pablo y es bueno es bueno que mandas afuera no solo las ve sino que habla con ellos un dia estaba mirando la tele en el rayo iba con los keys caminando por camarines vestidos ya de keys para el show por los pasillos algo que no entra nadie pero ni Larry King entra ahí y el chabón iba charlando con los locos que barro, yo dije no iba pintado, no se asusten no iba pintado iba asi como todo bien como uno mas, como periodista pero te hubiera gustado ponerte unos taquitos de esos asi con dientes es mas hay algo malo en todo eso ya es fantástico ir con las bandas estar asi con los musicos pero en un momento te das cuenta de que uno siempre esta en la posicion periodista ve los concertos de rock asi y esta tocando la banda asi pa 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 y la gente saltando y uno esta en posicion de periodista de rock crítico de rock asi y eso es una cagada te das cuenta que en un momento te toca entrevistar que se yo a gente hiper grosa y ya no te emocionas no te conmoves es ese es el lado malo de todo de llegar asi digamos a estar en contacto intimo con los artistas bueno el es Alejandro Fantini un tipo que vive de contar lo que hacen los demas el es Javier Furga un tipo que vive de la noche no como le dan ahi vivis de contar lo que hacen los demas vivo de contar lo que hacen los jugadores de futbol es cierto es cierto cuento lo que hacen los demas es muy buena la definicion ¿no sentís a veces como que te gustaría que alguien cuente lo que haces vos? yo disfruto mucho cuando me quedo en casa viendo un partido por televisión ehh y tengo el otro que trabaja por mi pero tambien te acostumbras a una forma de como lo contas vos y a veces me faltan algunas cosas me aburro mucho con otros relatores no con todos buen enganche porterista vamos a informar informa sirva canaria el verdadero sabor del f... pero si tengo que tomar un estilo me voy mas para el lado de Araujo por el lado de la joda que meto en los relatos y creo que eso es lo que copa tambien a la gente Víctor Hugo dejalo Víctor Hugo es un tocado con la bolita más ahora en medio del relato vos estas asi y decís uy esto que dije fue parecido a lo que siempre dice Víctor Hugo todos lamentablemente digo todos para Víctor Hugo le robamos algo a el cuando hay un remate al arco y pronunciamos la R le estamos robando a el se ponete arranca Caña Caña con la pelota remato al arco la pelota al lado del palo derecho derecho y al arco eso es totalmente de Víctor Hugo Víctor Hugo pregunta en los reportajes siempre de esta forma dice un gusto saludarte digo Caña como te va? muy buenas tardes es un gusto para mi hablar con vos Dieguito ojalá tengas un muy buen partido y se te pega y a veces decís oh le estoy afanando a Víctor Hugo es muy bravo relatar y no afanarle a Víctor Hugo yo el único gol que no grito eh fuerte 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 por un respeto al hincha de Boca es el hincha del gol de River lo grito también tan importante River para Boca es importante como lo es Boca para River mañana ponen todo lo que tienen todo lo que tienen para eso le pueden ganar a Boca yo quiero que cuente es una anécdota esto es como patear al arco y hacer un gol en contra que tenés la pelota que van a meter todo tu jugador y meterla contra el palo derecho de tu arquero cuando vos empezás a relatar tenés un motor de quilombos en la cabeza tenés que ubicar dónde va la pelota quién la tiene minuto de juego resultado estaba relatando Boca Huracán llega un centro al área de Boca pum Daralibra la mete yo empecé a gritar y grité gol de Boca gol de Boca y el comentario me entró a mirar como diciendo pero que está gritando ese gol de Huracán viste y yo ido estaba convencido gritando gol de Huracán apareció la cabeza Daralibra para colocar arriba Boca un tanto contra cero frente a Huracán aquí están las cosas la gente grita y el pibe hasta que me dice escucha una cosa pibe eso es estúpido es gol de Huracán me dice y hoy me di cuenta gol de Huracán el árbitro dio para Huracán finalmente el gol el tanto está totalmente loco pero fue una cosa que te pasó y no creo que nunca me va a pasar errar jugadores mil veces pero esta anécdota es única y hoy la madre está en buenos aires estamos solos con el chabón así que no sé si lo notan que está un poco más excitado que lo de costumbre dentro del paracaidismo hay muchas cosas que se pueden hacer creo que no hay límites y eso es lo que tiene de lindo este deporte ustedes vieron como yo estoy haciendo el curso ya salto solo ya hago caída libre pero ustedes dirán que mole que salte y va quietito es muy difícil hacer eso pero bueno les vamos a mostrar un poco si no no lo que estoy haciendo yo sino hasta que parte se puede llegar o cuáles son algunas de las alternativas por ejemplo hay una modalidad que se llama sky surf que es surfar el aire se pone en la tabla y surfea en el aire pero como como si fuese no sé como una ola gigante que ellos inventan porque ellos deciden para donde viene para donde va con que altura es mágico tenemos unas imágenes bárbaras grabadas por Ale Capela que es el camarógrafo de un sky surfers marplatense de los mejores que hay en el país que se llama Ale Cejas estuvimos con ellos dos nos contaron como es esto del sky surf y también tenemos unas imágenes muy lindas las imágenes y el suelo que se llama el actor 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 que se llama bueno la onda era hacer algo más divertido que filmar gente cayendo en caída libre y me empezó a copar así filmar y le dije a este empezar una onda una onda dupla y como la modalidad de competición es cámara y el que salta con la tabla bueno nos pusimos de acuerdo empezamos a saltar juntos y ahora estamos haciendo un poco de de este deporte tan copado como es el del sky surf muy bueno no 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 vamos fuimos al club siendo paracaidistas normales hicimos el curso empezamos a saltar saltar a saltar después de ver videos y revistas aparte hace poco Luego empecé a moleder el sky surf, bueno, hasta que hice varios saltos de freefly y pude, hasta que un día agarré y me puse la tabla y empecé a saltar con tabla. La cosa es hacer una rutina y yo más que todo lo sigo a él, me hace las señas y lo sigo haciendo un poco también de disciplina y otro poco de compaginar con él la idea de, como decís vos, de las movimientos. El tema es que son los dos, no tanto el que va con la tabla sino el que filma, son los dos el equipo, tanto el camera flyers como el sky surfer laburan los dos, tienen que entrenar los dos, tienen que saltar los dos y quemar saltos y quemar saltos y quemar saltos. Gracias por ver el video Tierra Agua Fuego Mar, tierra y sol Virrey de Sol Argenet Argenet es internet, el proveedor más confiable y seguro, ingrese a una nueva dimensión, Argenet 91 81 50 Gracias por ver el video Argenet 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 ikan Argenet Infund Argenet 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 Espuro Argenet O Argenet No importa si es gato, perro, no importa la raza. Ni la raza, ni el tamaño. En Veterinaria Güemes los cuidamos y queremos a todos por igual. Veterinaria Güemes, Güemes y Roca. El otro día pusimos por primera vez al aire a una nueva notera que se llama María José. Yo le digo jazmín porque para mí es igual a la novia de Aladí. Desde esa semana hasta hoy, que ya estamos grabando estos copetes, me crucé con 48.000 personas que me dijeron ¡Qué buena que estás en una noche! No, me decían qué simpática que es, qué buena onda que tiene, qué sé yo. Es divina, realmente es muy, muy piola. Así que, bueno, nos gustó y la vamos a dejar como notera. Salió, fue corresponsal nuestra en la escena de la gente de Diábolo, el restaurante que está ahí en Alem, abajo de Punta Límite. Bueno, hicieron una escena de agasajo a la prensa y qué sé yo. Y ahí habían grandes personalidades. Ahí la mandamos y ahí habló con un modelo triunfador en el exterior. Mar Platense. Nos encontramos en Punta Límite, en Diábolo, en una escena de agasajo a toda la prensa. Bueno, obviamente Código tuvo que estar acá. Y estuvimos haciendo una nota a Flavio Lescano, modelo mar Platense, que lo tenemos ahora trabajando en el exterior. Nos encontramos con Flavio Lescano, es modelo, está trabajando en el exterior. Bueno, primero quiero saludar a todos. Y, bueno, la verdad, qué buena onda esto, ¿no? Qué lugar, la verdad, esto es fantástico. Miren qué cara, ¿no? Con esta cara, ¿qué es lo que vamos a hacer? Está fantástica, miren qué rostro, miren. Fantástica. De vacaciones un poquito. Como verán, nadie es anfitrión en su tierra. Me fui a trabajar a México. Salió una propuesta muy linda, me salió. No pensé nunca quedarme. Me fui por 15 días, me quedé a vivir 9 meses. Y, bueno, estoy trabajando en el Instituto Federal. Así que, re lindo, la paso bárbaro, viajo mucho. Y, bueno, visito mi país, que está fantástico. Seguro. Y contame, bueno, para hacer esas cosas, ¿qué pasa con Mar del Plata? ¿Qué pasa con Buenos Aires? ¿Por qué el exterior? Bueno, realmente hay gente que tiene más posibilidades. Eso es un momento determinado. Yo trabajé muchísimo en Mar del Plata, con gente muy conocida, como la señora Graciela Santana. Trabajé para empresas multinacionales, con empresas muy fuertes. Pero, bueno, el producto a veces no está muy bien manufacturado. Y, bueno, caemos en que tenemos que salir a buscar la vida a otro lado. Buenos Aires es un clima a veces un poquito fuerte. La competencia tal vez ayuda mucho. Pero, bueno, fue una casualidad o causalidad. ¿Quién sabe qué fue? Y aquí estoy, visitando yo mi país. Bueno, y contame cómo es un día allá. Bueno, vivo donde viven 33 millones de seres humanos. Donde hay mucha contaminación, la ciudad más contaminada del mundo. Donde es un exceso de gente, exceso de tráfico, exceso de todo. Dicen que Dios tiene sucursales por todo el país, pero la sucursal la tiene en la capital. De hecho, está pasando que en el Distrito Federal tienen la capital. Normalmente, un día cotidiano mío es que salgo a hacer castings, los afamados castings. Son empresas muy importantes, empresas que salen, son americanas muchas. O sea que a veces viajo por todo el país para hacer hotelería. Se hacen bancos, se hacen cigarros, se hacen automóviles de todo tipo. Es duro, es duro. Pero de aburrimiento ni hablar. Aburrimiento para nada. De hecho, los castings son loquísimos porque te encontrás con la gente más loca que existe. Tenés que esperar tu turno de allá porque nadie es más que nadie en ese lugar. Todos somos iguales. Pero bueno, es lindo porque como que moves distintos parámetros. Como que es una competencia, una competencia diaria. Donde te hace que estés al borde de todo, ¿no? Ya saben, nuestro corresponsal de deportes, Tecla Sports, fue a ver a unos chicos que hacen skaters. Un poco vapuleado este deporte porque nadie lo considera deporte. No tienen pistas, el gobierno no los apoya. ¿Qué sé yo? La gente lo ve por las calles y dice, mirá esto, boludo, grandote, andando en skate. Sin embargo, los locos son copados. Tienen una filosofía bastante interesante de lo que hacen y sobre todo lo hacen con mucho amor. Acá está, Teclas y los skaters. 5 menos cuarto de la tarde, como siempre, tarde. Pero no importa, llegamos al fin. Lo que están viendo de fondo es un patio de una casa, de unos amigos. Los chicos andan en skate. Y bueno, vamos a ver qué onda este deporte. Y como ven, andan bien los chicos. Hola, ¿cómo te va? Todo bien. Llegué un poco tarde. Ah, demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Se está yendo a darle deporte o no deporte? Un deporte es más que un deporte. Más que un deporte. Esto es skate. Esto es skate. ¿Una filosofía de vida? ¿Te parece? No sé si es una filosofía de vida, pero es algo muy, muy ocupado. Vos te levantás a la mañana y te vas a caer de malo. Ya, piensas en skate todo el tiempo. Todo el tiempo. Sueño, ¿qué? Te levantás, skate, nada de colectivo, nada de bicicleta, nada de nada. Moto, coche, nada. Mi casa, como y volví a la rampa. Lo único que pienso últimamente. Lo único que pienso. Lo único. ¿Qué? Y que onda lezca ahí. Sí, es lo que ves acá. Es alucinante. Sentir el cruz del cómico. No te deslizás. Subir, bajar. Caer, siempre te golpeás. Pero nada, nada, no es un deporte riesgoso Riesgoso es más que riesgoso Todos se equilibran, siempre que... ¿Yo? No, todavía no Todavía no, yo me he acabado para andar Y es medio difícil andar Es que soltarte mucho, tenés que estar relajado Concentrarte en el que, si no te caes y... Y es como todo, ahora de vuelta no más Pero una prueba es tirarla, practicarla, practicarla, practicarla hasta que salgas Horas, miles de horas Miles de horas Miles de horas Gracias por ver el video Vos has estado con los más grosos ¿No? Estuviste con Prince, por ejemplo Que les mostró el nuevo estudio Andabas ahí caminando con él Con Prince es muy gracioso Prince es un tipo que trata muy mal a los periodistas Y ese día Hizo como un evento especial porque él presentaba un disco triple Emancipation Y yo me puse último en la cola Fue saludando a todos los periodistas Yo me puse último porque aparte está la mesa de saladitos ahí Entonces como sabía que iba a tardar media hora más Iba picando y se come muy bien en Minneapolis Las saladitas por fin Y en un momento Dice Prince, por fin sos el último periodista Ya estaba cansado de saludarlos a todos ustedes Yo le digo Pero en realidad no te hacía tan macanudo de saludar a la gente A los periodistas Y me dice No, soy totalmente amargo Pero esto ayuda a vender discos Pero igual hay gente que te saca un poco de libreto Hay shows que te sacan de libreto Hay artistas que por ahí vas a hacer una nota Y terminás haciendo otras cosas A veces es como que redescubrís a la banda Por ejemplo Encontrás mucha gente muy 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 divertida Por ahí bandas que no son tan grandes Como Beru Casal Los Collective Soul son tipos muy muy divertidos La gente de Bush es muy muy apática Te encontrarás con un David Bowie Que es increíble como persona David Bowie es una de las personas que más me costó reconocer A nivel de decir Pero para vos sos David Bowie Mostrame tu licencia de conducir Porque acá me cambiaron al músico Pero por ahí es la décima nota que tiene el tipo en el día Y te das cuenta que el tipo es macanudo Por naturaleza Que le interesa hablar con vos Que le interesa comunicarse con gente de otro país Después tenés gente que es macanuda por oficio Que sabe que tiene que atender la prensa bien Como los Metallica Que son tipos muy amables Pero son macanudos de oficio Es gente que atiende bien a la prensa Porque sabe que tiene que vender discos Es gente digamos medianamente agradable Y después tenés gente que no es agradable como los Oasis Ah sí Que tratan de hacerte la nota O los Cure Que son gente que trata de hacerte la nota imposible ¿No te asombra el hecho de que vos estés Que a vos te esté pasando eso? Sí O sea por ahí decís Bueno ya estoy con Prince y no me flashea Pero no te flashea ser vos Dieguito El que está ahí sentado hablando con O entrando con los Kiss caminando por tanto Eso A mí me No pero en el momento es como que tenés que No tomar conciencia de la situación Tenés que decir Bueno Hoy tengo que hacer una nota importante Y tengo que ocultar mi fanatismo Y tengo que ponerme en esa estúpida posición de cronista Pero hay mucha gente del otro lado Donde vos tampoco podés hacer tus preguntas Y no tenés que hacer las preguntas que quiere saber la gente Pero es bueno que uno se siga sorprendiendo Es como que todavía no perdió Digamos el hecho de aquel chico que escuchaba música Y admiraba a muchos artistas Cuando diez años después se los encuentra personalmente Es bueno que te conmuevan ¿Vos eras de esos fans así de discos, discos, posters, información, data, revista? Sí, no era un fan de Fans Club No era así como histérico Pero era de tener mi pieza llena de discos De póster de Bruce Sprinting Todos los periodistas somos músicos frustrados De una manera u otra somos de jockey frustrados Yo quería ser músico y de jockey Y en aquella época tenías que tener un capital inicial Para comprarte las bandejas y los discos Músico tenías que tener talento La razón por la cual me dediqué al periodismo No sé qué va a ver el próximo programa De verdad Fuera Siguiente A kind A kind A kind A kind A kind Solo hay una máquina capaz de realizar todos tus objetivos Bianchi, la fuerza, el cuore La fuerza, el cuore Fuego Mar, tierra y sol Virrey de Sobremonte Argenet es internet El proveedor más confiable y seguro Ingrese a una nueva dimensión Argenet Noventa y uno, ochenta y uno, cincuenta Recién llegado de Europa Un chef francés internacional inaugura un bloque de gastronomía aquí en Código Código presenta Al chef internacional De cocina energética Allé cagé, cagné, pour les poupées Petit chef mon amour, me sorprendo enfateando la cara Le tengo, ah, ah, ah Sacudida de chocs de temprano A sacarse esa energía, vamos Con un volátil, con un volátil Que viene y quema usted, señor Y hoy con ustedes la presentación de un plato oficial Requirido En tantas oportunidades por un amigo Que aquí estamos nosotros Para darle vida misma A este pedazo de cáscara Indiferente Para comenzar Tenemos huevos grandes Tenemos huevos pequeños Huevos pequeños son huevitos Huevos grandes son huevones Señoras, señores Presentemos al huevo Y brindemos con él por este nuevo amor Que nace entre él y yo F.T. Chef Mon amour Bienvenidos a una experiencia sin fin Bienvenidos a la vida misma De huevos Yo no soy quien para romper los huevos Que los huevos se rompan solos ¿Por qué? Porque para eso están Y corren la carrera Y corren la carrera ¿Quién gana? Gana el verde y gana el azul Ay, no, señoras Son los dos huevos igual Ay, sí, claro Son de la misma persona Serán del mismo volátil No, se romperán Ya cayó uno Ya cayó otro Guarda Guarda que cae Mire, mire, mire Mí como rompe Se da cuenta Y usted no se hace cargo de un asesinato ¿Por qué? Porque estaban compitiendo Sí Esto empieza a tomar color Esto empieza a tomar forma ¿Por qué? Porque la energía misma de la vida está aquí Está aquí misma Grabada para vos Lo único que tienes que hacer Es quitarle el envase Que de nada sirve Porque el envase es mentira El envase es fashion Es fashion Y vos no tenés por qué consumir el fashion ¿Me entendés? Sacudime la chaucha bien sacudida Y manda esta energía Que tanto necesita Cualquier tipo de alimento Que vayas a ingerir La energía de la chaucha es fundamental Porque la chaucha Es parte de la vida misma Y yo siempre Necesito de una buena chaucha Y batamos el huevo Con la mismísima chaucha Cómo me gusta sacudir la chaucha Cómo me gusta el huevo Espera un momento Limpiamos bien la puntita de la chaucha ¿Y qué hacemos? ¡Sacudimos la chaucha! ¡Eja! ¡Sacude la chaucha! ¡Sacude la chaucha! ¡Sacude la chaucha! ¡Para eso estamos! ¡Para sacudir la chaucha! ¡Para que solo brinda le diría emoción! ¡Y más ganas de vivir! Pero además A Alen Le encantaba la zanahoria ¿Por qué? Porque miren Miren ustedes El color la fuerza que esto impone y el toque final que todos y todas queremos dedicarle al plato de un hombre majestuoso un hombre que vivió entre vandalinas y que puede estar en ese momento en el Yerta, en el Bondi o donde usted pretenda que su marido esté a le vamos a poner un toque netamente masculino para que este huevo llegue hasta mentiramente hasta el envase mismo señora para esto nada, absolutamente nada mejor y vení a acercarse porque acá termina este plato un toque masculino sacate la barba y miren la decoración que impone este huevo afeitado porque no hay nada mejor que si vamos a sacudir una buena chaucha y comernos un buen par de huevos que estos huevos estén afeitados y chef no me rompan los huevos este momento es el momento ideal para que usted esté asentada disfrutando de la energía que acabamos de impulsar puede poner de manifiesto para hacer el platillo que acabamos de hacer un platillo que como usted verá puede ser de verdad complicado de verdad terrible a la obra de los postres ¿bio? pero la ganancia absoluta de ese plato es que usted haya puesto la energía misma para que ese plato se cocine pleno auténtico de energía propia cósmica causal el cerremos no como se quiera el tema es cocinar con energía cocinar con la energía que usted posee cocinar con la energía que Dios Divino emerge y surge a través de usted como un canal para poder llegar a ese alimento que llegará en forma de energía a su cuerpo que es lo más divino precioso hermoso de los chupetes que usted tiene querida Petit Chef nos vemos pronto que así sea o sea amén esto es Bésame Harlem aquí en código y lo que vamos a ver hoy es realmente un orgullo presentar a una de para mi gusto 10 mejores bandas de rock de todos los tiempos y una de las menos conocidas Dr. Philgood Dr. Philgood fue el típico exponente de la llamada bandas de pub rock o sea las bandas que tocaban en esa institución inglesa que son los pubs era un cuarteto un trío un combo básico de bajo batería y guitarra con un cantante que también tocaba la armónica el inolvidable el increíble Lee Brilio esta banda surge de un pueblito del historio del Támesis un pueblito bien proletario llamado Can Bay Island y es una banda que anticipó lo que fue en el año 77 el punk rock en cuanto a un primitivismo musical a un acercamiento mayor con la gente si bien lo que ellos hacían era una explosiva mezcla de el Rhythm and Blues inglés y el blues americano Dr. Philgood una banda excepcional lo que vamos a ver de Dr. Philgood es una de las pocas filmaciones en vivo que han quedado grabadas de esta banda que al morir hace dos años Lee Brilio se retiró si bien ahora están grabando y haciendo giras con otro cantante pero el verdadero líder natural de la banda fue su cantante Lee Brilio esto está grabado en Londres en 1980 son dos temas unidos dos temas que pienso que exponen perfectamente lo que era el espíritu de la banda en vivo una de las más excitantes bandas en vivo que tuvo Inglaterra y como un dato anecdótico era una de las bandas preferidas de Lady Di cuando era adolescente y cuando era más plebella She's a Wind Up pegada a Baby Jane dos temazos de Dr. Philgood por supuesto aquí en Código si me permite el monseñor les voy a comentar que Dr. Philgood tuvo su momento de gloria en el año 1975 la banda logra un número uno primer puesto en el chart británico con un disco justamente en vivo llamado Stupidity Aire Tierra Agua Fuego Mar, Tierra y Sol Vierrey de Sobremonte Tierra 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 les voy a contar una anécdota miren como andaré mal en el inglés que al asado este van a venir un par de suizos que nos hicimos amigos si ustedes están yendo a Sobremonte seguramente los han conocido porque todo el mundo los conoce los suizos de Sobremonte y vamos a hacer el asado con ellos y está tan malo tan malo mi inglés de hace tanto que no hablo que nos pusimos a charlar con el loco y después de un rato de una charla él me estaba diciendo que qué loco que dos personas que él vivía en otra parte del mundo y yo vivía acá en Argentina pero que nos encontramos y nos hicimos tan amigos que yo no sé qué le habré dicho al chabón que en un momento me viene y me dice don't worry Ale yo tengo amigos también que son gays lo mire y le digo pará chabón qué está diciendo qué vas a saber qué habrá entendido él, no? bianchi mountain bike la máquina que no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y van y te la queman, no sé por qué. Mala banda, mucha mala banda. Gracias. Cualquiera que tenga bondad en el skate y se sube, es cuestión de practicar mucho, nada más. ¿Y se puede llegar a vivir del skate? Yo no en este país no se puede vivir del skate, en realidad. ¿A mantener una familia o mantenerte vos porque seas vos por ahora? ¿Se puede? No puedes mantener nada, ni el skate te mantienen. Y tenés que ser muy bueno en realidad, muy muy bueno el skate. Acá no, cada vez no llegamos a un punto de que te patrocinen y hay que irse a otro país para que suceda eso. No, acá a la gente no le da mucha importancia. Todavía no lo considero ni como un deporte el skate. Pero de a poco, andando mucho, haciendo rampas, creo que la gente va a llegar a ver que el skate es un deporte. Y bueno, espero que alguno nos patrocine, nos dé algo para nada. ¿Está mal visto? ¿El skate está en la calle? No sé, no, pero ya, gente. Bueno. Esto ha sido todo por hoy, hasta la semana que viene o hasta la próxima, que no me rompa ningún hueso. Toma una nota en esto, a ver si aprendí algo. ¿Para vos cuál es un código? El código es vivir. Un poquito, un poquito, ¿cómo va? ¿Vos? Bien, todo bien, por favor. Dime que es para vos un código. ¿Un código? Y es como una cuestión, algo entre dos personas, como muy respetado y muy fuerte, ¿no? Es algo que, digamos, como se dice habitualmente, algo que no se puede romper. Algo que, si es entre vos y yo, probablemente nosotros dos sabemos lo que es y hay que respetarlo a muerte. ¿Para qué van a pensar que somos tronos? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Código es de cualquier cosa, ¿no? Un código puede ser el house. Para todos los que vivimos la nación del house o el mundo del house, el house es un código. Y a vos, un código tuyo, ¿cuál es? No traicionarme a mí mismo. Bien. Mis principios y mis ideas es mi escala de valor, digo. Bien. O sea que para vos es un código respetar a la gente que respeta esas mismas cosas. Claro, por supuesto. No desnudarlos. Acá está la jefa de las chicas. ¿Vos sos consciente de que vos generás en el 90% de los hombres del lugar una especie de carga erótica que luego van a tener que canalizar a través de alguna forma? En los hombres y en las mujeres. La idea es que a todos les pegue por igual. Sí, pero traes dos mujeres nomás. A las mujeres también les gusta. ¿Sí? No, capaz que tenés una referencia errónea. No, para nada. ¿No? No importa si les gusta o no. Lo importante es movilizarles la cabeza. Erotiza. Erotiza. Totalmente. Ese vendría a ser lo que define tu historia de coreografía. Es un poco pasa por lo erótico, ¿no? Depende del lugar, depende de la música. No en todos los lugares se puede hacer lo mismo. Hay veces que hay que mostrar muy buena danza. Hay veces que hay que mostrar muy buenos cuerpos. O muy buen buen vestuario. Depende del lugar. ¿Aca en el Divino? Acá hay que erotizar. ¿Cómo fue que empezaste? A ver, ¿cómo fueron tus primeros pasos dentro de acá? Yo trabajaba en una heladería. Así helados, obviamente. Bueno, sí, podés barrer el piso o podés estar en la caja. Pero a mí me tocaba hacer helados. Yo editaba, tenía mi cámara. No, no, video. Hacía cortos, cosas muy salvajes, dementes. Y un día salió el casting de Match Music para técnicos. Entonces me presenté y entré la solicitud de técnicos. Empezaron a hacer como un training. Y al rato salió el casting para conductores. En ese momento dije, sí, vamos. Vamos. Me puse a presentar videos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.